Como es bachata, va a dedicar a Bailero, Petero, el rey de la bachata Petero conoce a la mamá de Américo tocando bachata Me buscas y ya no soy más Dejaste en mi almohada el calor de tu distras La niebla me alejó de ti La sombra de tu alma se burló desde después Camino sin mirar atrás Un amor escondidas no me deja respirar Y siento que ya no es igual Estamos separados de una misma densidad El tiempo que pasaron contigo Me dicen que estos bandos siempre quieren un final Y el tiempo que sobra el destino El fuego consumido de la eterna oscuridad El fuego consumido de la eterna oscuridad Y 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 el fuego consumido de la eterna oscuridad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.